Este sábado 18 de septiembre, un grupo de ciudadanos comprometidos con el cuidado y la limpieza del medio ambiente se reunirán en el Cerro de la Campana a juntar basura. Así van a celebrar el Día Mundial de la Limpieza, que se conmemora el tercer sábado del mes de septiembre. Por ello, están convocando a ciudadanos, empresas e instituciones de cualquier tipo que se quieran sumar a esta jornada que se realizará de 6 a 8 de la mañana. Cristina Morales, miembro fundador de Hermosillo Plugin, dijo que anteriormente ya han llevado a cabo jornadas de limpieza en el Cerro de la Campana, de donde han retirado basura que tenía más de 40 años en ese lugar. Esta sería la tercera jornada en tres años que llevamos de la agrupación, casi cuatro, que vamos a ploguear el Cerro de la Campana. La primera vez que lo hicimos, sacamos residuos de más de 40 años. Entonces ya te imaginarás lo que uno se puede encontrar ahí. Quien guste participar, pueden marcar al teléfono 6621-726264 para mayor información. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.